Bogotá levantó las restricciones que tenía establecidas para varias localidades con motivo de los acuerdos a los que llegó el alcalde de la localidad de Fontibón con los comerciantes para su reactivación. Pero alerta, seguimos cumpliendo con los protocolos. El buen comportamiento de la ciudadanía y la disminución en las cifras de contagio en la capital llevaron a que esta semana se levantaran las cuarentenas que tenían 325 barrios de 9 unidades de planeamiento zonal UPZ, lo que indica que en estos momentos la mayoría del comercio inscrito en la ciudad se reactivó. Todos los comercios y establecimientos que tenían su certificado de reactivación económica al principio pueden retomar sus actividades de la misma manera, no hay que volver a pasar por la plataforma. Las reglas de bioseguridad siguen vigentes, el comercio debe cumplir con los protocolos y reglas de autocuidado y los horarios establecidos en los decretos. Para la alcaldesa Claudia López, el trabajo que se ha venido realizando con la ciudadanía y el comercio hizo que este año solo se hayan tenido restricciones durante cinco semanas y está convencida que si se cumplen las reglas, la ciudad puede mantenerse así. Si nos cuidamos y cuidamos las medidas de bioseguridad, si cumplimos los protocolos, las restricciones de aforo en los sitios, la ciudad puede funcionar así en medio de la pandemia. Pero este llamado no solo es para comerciantes, sino también para los compradores que son pieza fundamental en esta reactivación. Guardar las debidas medidas de cuidado, protocolos de bioseguridad, distanciamiento social, evitar aglomeraciones y sobre todo y ante todo aprovechar el espacio libre, el espacio abierto que mitiga la propagación de la enfermedad. Por el momento la reactivación está en marcha, el comercio ya volvió, pero del cuidado que se tenga depende que esta medida se mantenga.